¡Gracias! 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 Te dejaste caer en la ropa, en la orilla de la ribera, en las mares sobre la bachera, y tu cuerpo entre las piedras, y tu cuerpo entre las piedras. Y entre la oscura maleta, no se enterró, todas las almas callaron, nadie lloró, y pasan las estaciones sobre nosotros, y en el filo de las piedras, perdemos los huevos de ti, nuestros huesos se recupera, y la luna sobre la sierra, blanca nieve caerá en el suelo, enterrados bajo tierra, enterrados bajo tierra, tu y yo. Blanca nieve caerá en la ropa, en las mares sobre la bachera, y tu cuerpo entre las piedras, 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 y tu cuerpo entre las piedras Todas las escuelas Pedrías de mi color Culpa del hombre Mientras dispara el viento Gracias 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 Gracias